Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo Bitcoin aumenta su precio por más de mil dólares en 30 minutos. Primero que nada, te invito a que te suscribas al canal. Es este de aquí, mi nombre es Eric López. Te invito a que te suscribas y que le des clic aquí donde está la campanita para que recibas notificaciones y aproveches de estas noticias que estoy tratando de compartir después de investigar a fondo de un tema tan interesante que estamos viviendo en la actualidad. Pero bueno, así empezamos. El Bitcoin aumenta más de mil dólares en 30 minutos el día de ayer, el día 12 de abril. Y bueno, pues esto es algo que teníamos tiempo de no ver. Y bueno, muchas personas se han decepcionado, muchas personas han estado con incertidumbres y todo va a volver a la normalidad. Y este tipo de situaciones brinda demasiada confianza a una tecnología que sabemos que a largo plazo va a funcionar. Vamos a ver aquí el CoinMarketCap. Hoy amanecimos con un MarketCap por arriba de los 320 mil millones de dólares. Durante el mes de abril estábamos viendo que el MarketCap no llegaba ni a los 300 mil. Estaba por debajo de los 300 mil millones de dólares. Pero hoy vemos un mercado verde, un mercado alcista en las últimas 24 horas. Vemos como el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, la mayoría de los altcoins están en un precio a la alza. Ahora, vemos como el mercado tiene un muy interesante color verde. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle sobre el precio de cada uno de los altcoins. Vamos a leer este artículo que tengo por acá. Y dice que los mercados experimentaron una explosión de crecimiento el día 12 de abril. Con el Bitcoin saltando mil dólares para romper los 8 mil dólares en un periodo de 30 minutos. Mostrando un mercado verde. Dice que aunque no se han confirmado las razones específicas por el aumento del Bitcoin, los usuarios de Twitter han especulado con las recientes noticias que Bitcoin se ha declarado conforme a la ley Sharia. Y esta es una parte interesante. Sabemos que es especulación, pero te invito a que estudies un poquito sobre la ley Sharia, si así se pronuncia. Y te comento lo que están tuiteando algunas personas. Dice que adicionalmente 1.8 billones de personas podrán comprar Bitcoin, ya que se considera halal y sagrado por la comunidad islámica. Se espera que países como Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi entren en mercado de divisas digitales. Y bueno, no sabemos si esto es al 100% verdad. Pero si este tipo de países petroleros empiezan a invertir dinero en el CoinMarketCap, en mercado de divisas digitales, estamos hablando de que definitivamente el mercado se va a ver afectado de una manera positiva. El Bitcoin actualmente cotiza por arriba de los 8 mil dólares. Y bueno, el crecimiento ha sido en las últimas 24 horas. Aquí vemos una gráfica del comportamiento, del valor y del volumen. Algunos otros han tuiteado de que esto es un bear trap. Esta es una trampa para que nuevos inversionistas entren en este momento y después vuelva a caer. No se sabe, no estamos completamente seguros, ya que el mercado siempre ha sido muy complejo. Lo más importante es tomar medidas, prepararse. Dice también que Ethereum experimentó un pico en los precios. Algo muy notable, ya que saltó hasta los 465 dólares, después de que el Ethereum lo habíamos visto durante todo el mes en los 400 dólares. No subía de ahí. La capitalización total del mercado alcanzó los más de 300 mil millones de dólares por primera vez de este mes. Y bueno, esperemos, esperemos, la verdad que aunque no crezca tan rápido como creció el día de ayer, esperemos que gradualmente vayamos viendo un crecimiento del mismo. Dice también por acá que de las 10 monedas principales en el CoinMarketCap, EO sigue siendo de las más altas. Tuvo un crecimiento del más del 30%. Y bueno, así también podemos encontrar algunas otras como AYOURA, algunas otras también como NEO, que han experimentado de este crecimiento tan, tan interesante en el mercado de divisas digitales. Este artículo que estoy mostrándote, explica un poco más acerca de la ley Sharia. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Vale la pena que lo estudies, porque vuelvo a lo mismo. Si los países como Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, si aquellos países empiezan a invertir parte de sus finanzas, parte de su dinero en el mercado de divisas digitales, definitivamente vamos a ver en los próximos meses cómo el CoinMarketCap puede rebasar límites históricos. Entonces aquí te dejo el artículo. Dale una checadita. Y bueno, ya tú me vas a dejar ahí en los comentarios que te apareció. Y si tienes algo que nos puedas compartir, algo que nos sirva, con mucho gusto es recibido. Estoy aquí en la gráfica de Bitcoin de los últimos meses. Y estamos viendo aquí cómo esta gráfica nos muestra velitas de un día. Vemos aquí cómo en las últimas 24 horas subió de estar en los 6,800 dólares. Actualmente lo vemos en los 8,120 dólares aproximadamente. Esta parte la estaba analizando el día de ayer. Espero, y digo que espero porque no soy un analista técnico profesional, pero estaba analizando que esta podría ser una línea de soporte, considerando estos precios como mínimos, como mínimos en esta tendencia bajista. No se sabe si hasta ahí vayamos a llegar, pero esto mostraría, y me refiero a estos valores, a los 6,600, 6,670. Si esta línea realmente puede ser una línea de soporte, estaría muy chido después de esto empezar a ver una tendencia alcista, aunque sea gradual, aunque sea poco a poco. No podemos estar seguros de estos, como el artículo lo menciona, puede ser un bear trap, así que hay que tomar medidas. Pero, definitivamente, qué chida se ve esta vela. Bueno, aquí ya tenemos la vela del día de hoy, también está de color verde y sigue en precio alcista. Ahora, no sabemos si vaya a romper esta línea de resistencia que vemos por acá, que muchos de los youtubers y de las personas que están involucradas en este mundo de edificios digitales, mencionan que esta podría ser la barrera que se tendría que romper. Y nos referimos a precios por más de 11,400, 11,500 dólares. Se dice que si esta tendencia continúa poco a poco y rompemos esta línea de resistencia de los 11,500 dólares, estaríamos saliendo de un mercado bajista y entraríamos a un mercado alcista, a un mercado, como le dicen por ahí, donde todos los toros se dejan venir. Y así, paulatinamente, podríamos estar viendo un crecimiento gradual del Bitcoin. Como lo mencioné, el mercado es muy, muy complejo. Existen diversos factores que influyen en este, que influyen en los precios. Por lo tanto, no podemos descifrar, no podemos pronosticar si esto va a continuar o no va a continuar. Lo mejor es tomar tus precauciones. Considero que aún es un buen momento para entrar, ¿ok? Si se maneja paulatinamente, si empiezas a manejar inversiones escaloneadas, probablemente puedes comprar un poco ahorita, en algunos días vuelves a comprar, y así lo empiezas a manejar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sorprendemos y nos emocionamos y decimos, no, con madre, ya está subiendo todo este rollo. Y le avientas todo tu presupuesto, para después ver cómo el precio vuelve a caer. Entonces, hay que cuidar esos detallitos. En este artículo de acá, que dice, el análisis técnico del precio del Bitcoin para el 13 de abril. Aspectos destacados de la clave del precio del Bitcoin. Dice que el Bitcoin ha ganado más tracción en su rebote en la parte inferior de su triángulo descendente. Esto también representa una ruptura alcista de la formación del triángulo simétrico en los gráficos a corto plazo. Esto podría conducir a un movimiento hasta la resistencia y el área de interés. Dice por acá el artículo, que el precio del Bitcoin tiene su mira puesta a la próxima resistencia potencial, cerca de los 10 mil dólares. Vamos a ver, si muestran aquí que los 10 mil dólares sería una resistencia y lo sobrepasa, bueno, pues, todo se estaría viendo de una mejor manera en los próximos días. Esta parte también está interesante. Las noticias de las grandes familias inversionistas, como la de George Soros o la de Rockefeller, también está causando algo positivo. Noticias optimistas para Bitcoiners y para las demás personas que están involucradas en el mundo de divisas digitales. Como lo he visto con algunas otras personas, yo la verdad no confío al 100% en este tipo de personas, ya que al final de cuentas siempre buscan dominar. Están acostumbrados a trabajar con monopolios. Y bueno, el hecho de escuchar de que grandes inversionistas se metan al mercado, te pone a dudar. Muy chido, porque están invirtiendo grandes cantidades de dinero y le están dando confianza a las personas para empezar a invertir. Pero también hay que poner atención en cuáles van a ser las decisiones que van a tomar. Estoy completamente seguro que aún no vemos el dinero institucional que vamos a ver en los próximos meses. Sé que el 2018 nos puede sorprender con más inversionistas aún. Ya dicen que está entrando George Soros, por ahí dicen que los Rockefeller también. Aún faltan grandes fondos de inversión alrededor del mundo que empiecen a meter este dinero en el mercado de divisas digitales. Y esto, ¿qué es lo que va a causar? Que no vamos a ver un CoinMarketCap en los 300 mil millones de dólares. Podremos ver un CoinMarketCap en el trillón de dólares, de hecho. Así que, a estar estudiando, a estar en la jugada y poner mucha atención en todo lo que está sucediendo continuamente. Este otro artículo está también muy chido. Dice que el Bitcoin bate constantemente los 8 mil dólares, ya que los analistas esperan otra subida. Los toros parecen estar nuevamente en acción, ya que el precio del Bitcoin fue capaz de regresar por encima de los 8 mil dólares, a pesar de la presión bajista que se ha observado en el 2018. Con volúmenes de negociación por debajo de 5 mil millones durante toda la semana, el aumento visto ayer trajo una nueva chispa al mercado que duplicó volúmenes de transacción a casi 10 mil millones el día viernes. Ok, esto está súper súper interesante. Otra persona que también está haciendo comentarios muy muy buenos, es Danny Masters, presidente de CoinShare. Dice que Bitcoin, la moneda de reserva para criptos, está a punto de recuperarse. Masters espera que el mercado recupere la confianza, a medida de que las empresas sidechain, desarrollen tecnologías, utilizables en los próximos, de 9 a 18 meses. Y sí, esta parte también cabe mencionar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Más y más grupos, más equipos de personas están creando o están creando o están mejorando las tecnologías que actualmente veíamos. Se están trabajando en nuevos blockchains, en nuevas cadenas de bloques, están trabajando en escalabilidad, están trabajando en rapidez, están trabajando en diferentes industrias alrededor del mundo, aplicando estas tecnologías. Entonces, no solo estamos viendo que más inversionistas se pueden subir al barco, sino que estamos viendo que cada vez es más tangible o es visible los efectos positivos de esta tecnología que tiene el Bitcoin. Entonces, todos estos factores, de una u otra manera, generan confianza para las personas. Generan confianza para poder invertir. Los entusiastas de las criptomonedas tienden a ver Bitcoin como oro digital. Y tenemos el caso de Mark Cuban, el personaje de Shark Tank. Este es un inversionista, también muy polémico, en la historia de Estados Unidos, en los últimos años. Y él dice que prefiere el Bitcoin en vez del oro. Entonces, comentarios como los de Mark Cuban, comentarios como los de John McAfee, George Soros, que últimamente también aventó una noticia sobre invertir. Todo esto, e insisto, todo esto le da una gran, gran publicidad al Bitcoin y a todo lo que tenga que ver con cadena de bloque. Ahora bien, vamos a dar una checada al CoinMarketCap. Y vamos a ver, por ejemplo aquí, todo, casi todo lo estamos viendo en verde. Tenemos un Bitcoin con 5.85% de crecimiento en las últimas 24 horas, con un valor de 8.075 dólares. El Ethereum rebasó los 400 dólares, está en 512 dólares. Al fin, al fin. Ethereum había estado muy, muy dormido. Qué bueno que estamos viendo que se está despertando y esperemos que no se detenga. Tenemos a Ripple con 66 centavos, con un 18.37% de crecimiento. Tenemos Bitcoin Cash, Litecoin, EOS, un 3% de crecimiento, y está en los 9 dólares. Este proyecto ha tenido demasiada publicidad en los últimos días. Por ahí está presentando avances en el proyecto y se dice que para junio viene con todo. Entonces habrá que estudiar a aquellas personas que pues tenemos algo de inversiones ahí. Bueno, pues es muy probable que vayamos a ver un crecimiento muy, muy significativo en las próximas semanas. Cardano. Cardano es un proyecto que también, hijos, nos ha dado unos dolores de cabeza, pero todos dicen, y la mayoría de las personas que están trabajando en este tipo de proyectos, pronostican que el 2018 va a ser el año de Cardano. No sabemos. Habrá que seguir estudiando la tecnología y las cosas que están ofreciendo, pero deberías de tenerlo en tu radar. Estelar, 15.60%. NIO. NIO. ¿Será que soy un fiel, fiel seguidor de NIO, así como de Litecoin y de Bitcoin? NIO es un proyecto que no me deja de sorprender, de hecho. Con su Smart Economy, apoyando diferente tipo de proyectos nacientes, está ofreciendo ahorita un 8.22% de crecimiento. Y bueno, alguna vez hice un video por ahí, donde NIO no solo te paga con el crecimiento de su divisa, no solo empiezas a ganar con el crecimiento del valor en el mercado. NIO ofrece lo que es el staking, lo que no maneja lo que es minería normal como el Bitcoin. Es un proyecto que es en base de Proof of Stake, entonces por el simple hecho de tener divisas de NIO, tener monedas de NIO, empiezas a generar dividendos, empiezas a generar gas. Entonces, no sé, todo lo que tiene que ver con NIO se me hace súper interesante y me causa mucha, mucha satisfacción ver cómo ahorita lo vemos crecer también con un 8.22%, estando en un precio de los 66.26 dólares. Iora con un 21.45%, Tron, NEM, VeChain, que hace algunos días hice un video, también está muy interesante. Todo está creciendo, todo, todo está creciendo de una manera muy chida. Proyectos como Steam, corrigió precio hace algunas horas, pero tuvo un crecimiento por arriba del 50%, y pronto voy a hacer un video de esta plataforma, que la verdad tiene mucho que ofrecer para nosotros los bloggers. Bitcoin Private, con un 71.34%, wow, esto vino a sorprender. Este crecimiento es muy difícil de verlo normalmente. Pero bueno, hoy Bitcoin Private nos vino a sorprender con esa alza. Está en los 32.05 dólares, así que si quieres darle una estudiada, adelante, está en el número 31. Y bueno, de la misma manera vemos muchas, muchas otras criptomonedas en precio alcista. Esperemos esta tendencia continúe, y salgamos de este sufrimiento tan largo que nos ha dado el Bitcoin. Y nada, estoy jugando, no es sufrimiento. Estamos conscientes como inversionistas de que en el mercado de inversiones, existen ciclos. Hay momentos en los que vamos a estar en un verano, como le dicen en temporada de verano, donde está el sol y todo es bello y hermoso, y hay temporada de invierno. Estamos de momento en una temporada de invierno, si así se puede decir, pero después de esto va a salir el sol, va a llegar la luz. Entonces es cuestión de tener paciencia, como lo comento siempre, nunca inviertas algo que puedas perder. Trata de no conseguir préstamos, trata de no endeudarte, o al menos no endeudarte con algo que no puedas solventar. ¿Por qué? Porque es muy feo, la verdad, estar bajo presión, y que las cosas no salgan como tú las tenías planeadas. Qué feo es vender en pérdida y quedar mal. Entonces trata de hacer las cosas con calma, empieza a invertir poco a poco, estudia, estudia, estudia. Es la única manera de la que puedas aprovechar de este tipo de oportunidades. Nada va a llegar nada más porque sí, todo implica estudio, trabajo y disciplina, y un poco de dinero también. De esta manera llego al final del video, espero y te haya gustado. Si fue así, dale like, o si no te gustó, la manita abajo también es bienvenida. Déjame tus comentarios, y si tienes alguna duda, o quieres algún tipo de asesoramiento personalizado, con gusto te ofrezco mi servicio de coaching. Ahí abajo dejo mis contactos, espero poderte ayudar de alguna u otra manera. Y bueno, pues como siempre, te deseo el mejor de los éxitos en tus inversiones, y espero verte muy pronto. Que estés muy bien.